¿Sabías que las babosas marinas son una de las criaturas más fascinantes y coloridas del océano? Estas criaturas son tan intrigantes y hermosas que son una maravilla para la vista. Las babosas marinas, también conocidas como nudibranquios, son moluscos sin concha que viven en los océanos de todo el mundo. Son conocidas por su increíble variedad de colores y formas que usan para camuflarse de los depredadores. Estas criaturas marinas están dotadas de habilidades únicas. Algunas babosas marinas son capaces de absorber las toxinas de las presas que consumen y utilizarlas para su propia defensa. Es como si tuvieran su propio sistema de armas químicas. ¿Sabías que algunas babosas marinas pueden hacer fotosíntesis? Sí, has oído bien. Algunas especies de babosas marinas pueden absorber algas y luego usar la clorofila de las algas para producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. Además, las babosas marinas tienen un ciclo de vida fascinante. Comienzan su vida como pequeñas larvas flotantes. Y a medida que crecen, se transforman en las impresionantes criaturas que vemos en los arrecifes de coral y en las profundidades del océano. Aquí hay un dato interesante. Las babosas marinas son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos reproductivos masculinos y femeninos. Esto les permite reproducirse con cualquier otro miembro de su especie que encuentren, lo que es bastante práctico en el vasto océano. Pero las babosas marinas no son solo bonitas de ver. También desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino. Al consumir algas y otros organismos, ayudan a controlar las poblaciones de estas especies y mantienen el equilibrio del ecosistema. Desafortunadamente, las babosas marinas, como muchas otras criaturas marinas, están amenazadas por la contaminación del océano y el cambio climático. El calentamiento de los océanos y la acidificación están afectando a sus hábitats. Y la contaminación por plásticos puede ser mortal para estas criaturas delicadas. Por lo tanto, es crucial que hagamos todo lo posible para proteger a estas increíbles criaturas y los océanos en los que viven. Esto significa reducir nuestra huella de carbono, minimizar nuestro uso de plásticos y apoyar las políticas y esfuerzos de conservación marina. Las babosas marinas nos recuerdan la asombrosa diversidad de vida que existe en nuestros océanos y la importancia de proteger estos ecosistemas vitales. Entonces, la próxima vez que veas una de estas criaturas coloridas, tómate un momento para apreciar su belleza y su papel en la red de la vida marina. En resumen, las babosas marinas son verdaderas maravillas del océano. Con su belleza colorida, sus habilidades únicas y su importante papel en el ecosistema, estas criaturas son un testimonio de la rica diversidad de vida que albergan nuestros océanos. Y eso es algo que todos deberíamos tener en cuenta.